La parodia nacional La parodia nacional Hay un programa que cuenta A intervalos semanales Lo que pasa en el planeta Con sus pelos y señales Las noticias peregrinas Que las sirven puntual Más dejas que las tardinas El informe se va a dar Los sopeos se ven Cumbre moda sebrada Dios entrega los premios A todos los premios Que no dan la nada ¿Quién sabe dónde se encuentra? En los vasos se ha perdido Se ha perdido el que encuentra ¿Quién busca ahora el perdido? Lanzo mi pregunta al viento Y el viento va y le responde ¿Toma dónde está aquí dentro? ¿Pero no se sabe dónde? Los sopeos se ven Para teleprogramar Preciarán a los moscos Que ponen el rostro Y te llevan la fama Celebro el duero y el segre El guardar civil y el zajo Son ríos la más y alegre Y hasta tienen renacuados Pepe Navarro querido Aunque vayas en planquí Que ahora hay que estar perdido En el río Missisipi Pero hay pocos de fe Esta noche de gana Con los profesionales y tíos geniales Que llenan la sala ¡Ay, los de fe! ¡Ay, los de fe! Corriendo El sobre ¡Qué nervios! Señoras y señores Tenemos el honor de dar el TP de Oro 1996 Al mejor programa de actualidad y reportajes A Esta noche cruzamos el Mississippi De Telecinco Recoge el premio La Rene ¡Qué emoción! ¡No me toques! ¡Ay! ¿De verdad cómo estáis? ¡Qué durita! 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 ¡Ay, qué nervios tengo, por Dios! Bueno, pues muchísimas gracias Buenas noches a todos Y yo quiero confesarles que en mi vida he tenido siempre dos deseos Uno, recoger un premio como este Y el otro, bueno, pues creo que voy a tener que esperar un poquito para conseguirlo En fin, pero bueno, mientras llega este momento Quiero agradecer este premio al Mississippi como mejor programa de actualidad Y aprovechar la ocasión para decir que entre el señor Navarro y yo no hay nada, ¿eh? Por supuesto, porque él no quiere, claro Bien, me encantaría quedarme con vosotros Pero es que tenemos que emitir a las 11 y 25 esta noche Y tenemos un programa de santísimo Porque sale conexión directa con Ruy Mateos Que está enfermísimo en sus camas No me tan atractivo No me lo puedo perder Y de paso, darle gracias a... Y extender este premio pues a todos mis compañeros De... del Missy City De Telecinco A Mauricio Carlotti A Miguel Ejard ¡Se refiere a todos! Y que me voy a desmayar sobre este, señores ¡A la mujer, la mujer, la abrazo! ¡A la abrazo no la llevamos! ¡A la abrazo no la llevamos! ¡A la abrazo no la llevamos! Vamos ahora a presentar otro de los grandes...